Para acceder al monitor de alquileres, lo primero que hacemos es entrar en la página del CESO, seso.com.ar, y en el menú de la izquierda encontramos el link de acceso al monitor tanto de Rosario como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información disponible en estos monitores proviene del relevamiento mensual que hacemos y puede ser analizada desde la misma página del CESO o viendo al link de Google Data Studio para verlo de manera más ampliada. Nuestro relevamiento mensual analiza fundamentalmente los valores de oferta de alquileres de departamentos para vivienda y el monitor es un tablero que contiene cuatro secciones. En la primera, la de principales variables, encontramos al inicio la fecha de la última actualización de datos, que en este caso es 15 de enero de 2022, y los porcentajes de variación mensual e interanual para las unidades de 1, 2 y 3 ambientes o según el rango de metros cuadrados de la unidad de 2. Debajo podemos ver los gráficos con la evolución de las variaciones a lo largo de los meses y filtrar según las distintas opciones de tamaño. En la segunda sección encontramos información más detallada según cantidad de ambientes. acá se puede seleccionar el periodo a graficar y analizar la evolución del promedio y la mediana de los precios según los distintos tamaños de departamentos. En la tercera sección vamos a encontrar la misma información que en el apartado anterior, pero según el rango de metros cuadrados. De la misma manera, acá se puede seleccionar el periodo que queremos observar en cada gráfico. Y por último, en la sección otros datos, encontramos al inicio el rango de fechas que queremos analizar en los gráficos. Y luego tenemos en el cuadro de la izquierda la comparación entre el índice de precios al consumidor que publica el INDEC versus el índice de contratos de locación que publica el Banco Central y en base al cual la ley establece que deben actualizarse anualmente los alquileres. En este cuadro, tener en cuenta que el índice de precios está un mes retrasado con respecto al índice del Banco Central, según las publicaciones oficiales. En el cuadro de la derecha, lo que vemos es la relación histórica entre el valor de referencia de un monoambiente y el salario mínimo vital y móvil. Y acá abajo, vemos el índice de la cantidad ofertada de unidades y qué porcentaje representan las expensas en relación al alquiler según el tamaño de las unidades. Esperamos que esta información les sea de utilidad y quedamos a disposición por cualquier consulta que les surja.